La abrieron, bueno, que estuvimos hablando con Diana Camaraza, incluso del caso, hablamos con la dueña también, la dueña negaba completamente, decía que supuestamente un ladrón fue quien hizo esto, que ellos tuvieron que atar, dio ahí unas cuantas historias, la dueña Diana Camaraza decía todo lo contrario, que la perra estaba en situación de abandono, que se trataba de crueldad animal, crueldad y maltrato animal. Bueno, finalmente fue imputada la dueña de esta perrita que se llama Laika y Diana Camaraza justamente dio a conocer esta noticia a través de Instagram y está ahí con nosotros Jorge Diana para darnos más detalles. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Antes que nada, quiero agradecerle a ustedes por habernos dado el espacio correspondiente para llegar a hacer público el caso de Laika, el cual hoy recibimos la linda noticia que se le imputó a esta persona, que tuvimos unos cuantos meses detrás de ese caso y ya tuvimos buenos resultados. No es muy común que finalmente se le termine imputando a una persona por este tipo de maltrato a los perros, ¿verdad? La verdad que no es común, pero la ciudadanía tiene que saber que cualquier persona de bien, debe denunciar un maltrato animal en la fiscalía o en todo caso en la comisaría, hacerle el seguimiento, porque sí o sí llegado un momento, esto tiene que tener un desenlace, ¿verdad? Y gracias a Dios, esta vez nos tocó juezas y fiscales, ¿verdad? Que bueno, que valieron la pena, de verdad, porque le dieron un final, te voy a decir, un desenlace a favor de los animales, cosa que muy pocos fiscales y jueces toman en serio el tema de la ley de protección a animales. Diana, vos sabes que está habiendo un precedente a partir de ahora en más y esperemos que la gente empiece a tratar bien a los animales. Y casualmente, hoy le estaba comentando acá a los compañeros, tengo el caso de un vecino que tiene un perro que todo el día está llorando, pero a cualquier hora, evidentemente que ese perro está, vive atado. Mi pregunta es, ¿cómo tengo que proceder yo o cómo tiene que proceder cualquier persona cuando ve de algo, de que un perro está llorando todo el día o un gato? Bueno, en este caso, la persona tiene que hacer su denuncia, ¿verdad? Tiene que informar vía web a la dirección de defensa y también debe hacer su denuncia en la comisaría. En este caso, puede pedir un acompañamiento a la policía, ¿verdad?, para que ellos mismos verifiquen el estado del animal y puedan también hablar con los dueños y decirle, ¿verdad?, que están violando la ley de protección animal, teniéndole de esa manera a sus animales. No, a partir de ahí entonces comienza todo, ir con un policía in situ y ver la situación del animal. Claro. Ya, correcto. Por supuesto. Sí, Diana, ¿qué tal? Y cualquier ciudadano, no importa quien sea, no importa si tenés o no una asociación de rescate, cualquier ciudadano puede denunciar un maltrato animal. Sí, Diana, ¿qué tal? Sebastián te saluda. Primero te quería consultar... Hola, se va a consultar. Bueno, en estos meses nada más, eso uno, si hay algún dato nuevo. Y segundo, ¿verdad?, ¿a qué se expondría esta mujer que fue imputada ahora? Bueno, Laika, el caso de Laika, ella sigue internada, ¿verdad?, pero está muchísimo mejor, o sea, que vos le mirás ahora a ella y ves otro semblante, tiene ya otra mirada, increíblemente, ¿verdad? Y ella está recuperándose de a poco, ¿verdad?, sigue internada, como dije, y esta chica fue imputada, no puede salir del país, tiene prisión domiciliaria, no puede portar armas y no puede beber, ¿verdad? Entonces, si es que ella incumple alguno de estos, de estas medidas que se le puso, va a estar incumpliendo y puede ir a esta presa. De hecho, que ahora arranca una investigación, Diana, ¿verdad?, a partir de que ella es imputada y en caso de que se dé una condena, ¿cuál sería la condena? El día de la acusación nosotros vamos a pedir que las medidas se leen, ¿verdad? Lo que yo quiero, en realidad, es que se le prohíba tener animales y que se le sancione monetariamente, ¿verdad?, que haga algún tipo de... De donación. ¿Cómo te voy a decirle, donación, claro, a alguna entidad, ¿verdad?, de animales, de niños, de lo que sea, ¿verdad?, pero que tenga que tocar su bolsillo, porque la gente no prende cuando no toca su bolsillo. O sea, puede que estas medidas que le hayan impuesto ahora, bueno, de repente le moleste, ¿verdad?, pero yo estoy de pensar que sí o sí hay que tocar el bolsillo de las personas para que otro día aprendan a no volver a hacer lo mismo. Con respecto a las instituciones, la administración de Enciso fue muy cuestionada. ¿Cambió algo? ¿Mejoró o siguen las mismas? No te estoy escuchando bien. La administración de Enciso, la administración cuestionada, la administración de Enciso, casi todos los recatistas han cuestionado Enciso en la administración porque no hay respuesta, porque está ausente, porque no cumple con su función. ¿Cambió algo? ¿Mejoró o siguen las mismas, Diana? La verdad que, bueno, yo comprendo que hay muchos pedidos de ayuda, ¿verdad? Yo comprendo que hay muchísimas denuncias de maltrato y a lo mejor, ¿verdad?, no dan abasto con tanto trabajo, ¿verdad? Pero a mí me hubiese gustado, ¿verdad?, de que Bienestar Animal trabaje más de cerca con todas las agrupaciones de rescate, ¿verdad?, con todas las asociaciones, ¿verdad?, que trabajemos juntos de la mano, ¿verdad? O sea, de repente nos dejan un poquitito de lado, pero yo no puedo tampoco decir que me dejan totalmente de lado porque yo soy rompebola, se ve así en el sostenido, porque yo toda la hora, de repente le estoy molestando a ellos, estoy llamando, estoy insistiendo para que vean los casos, ¿verdad? O sea, a lo mejor, de repente por mi insistencia también, bueno, ellos se enteran de los casos que yo les voy pasando, ¿verdad? Sí, Diana, pero mediante que sos rompebola, así como vos decís, mediante que sos insistente las cosas se están dando, es sencillo. Debería funcionar, sí, debería, claro. Y sí, pero bueno, no quiero hablar de eso porque quiero estar feliz ahora con el tema de la imputación que conseguimos por el caso de Laika y realmente yo espero más como empatía de parte de otros fiscales y otros jueces, ¿verdad?, que de repente también cuando en su momento hicimos un tipo de denuncia de maltrato, de repente nos dijeron, ¿sabes qué?, yo tengo otros casos que son más prioritarios que este, ¿verdad? Entonces, esta es una elección no solamente para las personas que maltratan, sino para los fiscales y los jueces, que de verdad hay fiscales y jueces que sienten empatía y que sí pueden llegar a un buen término con el tema de maltrato animal. Diana, un besote grande y hasta una próxima oportunidad, ¿sí?